Esto no iba contigo Vuelvo pal bloque con un nuevo abrigo Rompo la trama luego la reescribo Vuelan las balas pero las esquivo Yeah, ya no me, ya no me fijo Mi mente gira cuando estoy de lío Yeah, ya no me, ya no me fijo Lejos de casa aún así bendecido Wow, dropping and dropping, ok Yeah, estamos esperando pa' abrir el Moel Si la noche es larga pues espera el day Si no tienes tiempo negro, what you say Bitch and dropping duro como Michael J Me comí ese culo como una cake Ponga tu club, no te meto en el game No te meto en el game, yeah Y ahora ya no quiero pero pide más Cada vez que yo la veo pide por detrás Esa bitch y no me quiso y otra sí lo hará A esa bitch y no la quise ni me va a pasar Yeah, estamos derrapando como un NASCAR Yeah, rasca y gana más del car Uh, estamos off-road como un Dakar Yeah, surcando el cielo por fumar Por fumar Subo al cielo pa' tirarme al infierno No sé qué quiero pero ya lo quiero Que hablan mierda no es ningún secreto Luego no venga para chupar del cuento Cero, 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 solo veo ceros Todo malo pero valgo lo bueno Hielo, hielo, ya solo quiero hielo Ya no es raro que no tenga ni sueño Queréis al malo pa' poder decirle Lo bueno que eres cuando sé lo que hiciste Hipocresía mezclada con chiste Te escupo al suelo como si eres un chicle Todos estos mierdas tiran sin seguirme Siguiendo a flote, mami, como un cisne Toda tu peli ya la vi en los cines Esto no iba contigo Vuelvo pa'l bloque con un nuevo abrigo Rompo la trama, luego la reescribo Vuelan las balas pero las esquivo Yeah, ya no me, ya no me fío Mi mente gira cuando estoy de lío Yeah, ya no me, ya no me fío Lejos de casa, aún así bendecido Esto no iba contigo Vuelvo pa'l bloque con un nuevo abrigo Rompo la trama, luego la reescribo Vuelan las balas pero las esquivo Yeah, ya no me, ya no me fío Mi mente gira cuando estoy de lío Ya, ya no me, ya no me fijo Lejos de casa, aún así bendecido